El sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos indica las presiones actuales en el cuadro de instrumentos y en la pantalla multifunción. Avisa al conductor en caso de presión insuficiente. Compruebe la presión de los cuatro neumáticos en frío. Si es necesario, ajustela respetando la presión indicada en la etiqueta situada en el pie central. A continuación, restablezca el valor de referencia de la presión de los neumáticos desde la pantalla multifunción. La reinicialización puede necesitar algunos minutos de circulación. Gracias por ver el video.